8 de marzo, Día de la Mujer. Tenemos el gran honor de contar con dos expertas, cada una en su campo, para esta entrevista del blog de Colechef.com. Lucia Ortiz y Maide Pellejero, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por un lado, tenemos por parte de AENOR a Lucia Ortiz, que es responsable de Desarrollo de Negocio de Productos y Seguridad de Riesgos. Lucia es Ingeniera Química por la Universidad de La Laguna y Máster en Sistemas de Gestión Empresarial por la OI y Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad CEU. Tiene una amplia experiencia nacional e internacional, más de 10 años, en procesos de evaluación de la conformidad con un enfoque hacia la gestión del riesgo, gestión integral de la seguridad y respuesta ante emergencias dentro de las organizaciones. Ahí queda eso. Muy importante y sobre todo está aquí hoy porque es miembro del Comité COVID de Expertos de ANOR sobre protocolos frente al COVID-19. Gracias, Lucía. Bueno, por su parte, Mayder Pellejero es de Ser Unión, empresa en la que trabajamos las dos, es colaboradora. Mayder es diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es responsable del Departamento de Nutrición de Ser Unión y también tiene más de 12 años de experiencia como dietista-nutricionista en restauración colectiva, planificando todos esos menús que llegan también a los colegios, las dietas terapéuticas para los distintos colectivos, dando formación y charlas en los diferentes centros, también en los colegios, definiendo procedimientos nutricionales y, sobre todo, coordinando también a todos los equipos internos. Muchas gracias de nuevo a las dos. Si os parece, os voy a hacer cuatro preguntitas a cada una. Empezamos por ti, por Lucía. Simplemente quería decir antes que ya sabéis que nuestra división de EDUCA, como sabéis, contamos con este blog, colected.com barra blog, donde podréis visitar esta entrevista, que va dirigido sobre todo a las familias y a los padres. En él siempre planteamos aspectos relacionados con la alimentación, actividades para realizar en familia, muy importante durante la pandemia y estos días, más allá de vuestros comedores escolares de esa reunión. Cuenta con este apartado, que le llamamos por expertos, donde contamos con entidades y profesionales acreditados y expertos o invitados que tratáis en profundidad temas de intereses para estas familias. Y en esta ocasión, lógicamente, queremos hablar de seguridad en los comedores escolares y hemos pensado que, por supuesto, AENOR, con la certificación que hemos obtenido en protocolos COVID-19, erais la institución que teníais que ser protagonistas. Y es muy importante para nosotros haber conseguido este certificado con vosotros y consideramos que es muy interesante, por supuesto, compartirlo con estas familias. Así que, Lucía, muy brevemente, ¿me podrías explicar, me podrías explicar a todo el mundo qué es AENOR? Muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Bueno, AENOR es una empresa de servicios profesionales que identificamos y ayudamos a corregir brechas de competitividad en lo que es la sociedad, a través de esas brechas relativas en temas de calidad, en la industria, digitalización, responsabilidad social, en numerosos temas. Básicamente, los servicios que prestamos son los de, principalmente, uno de ellos es la evaluación de la conformidad, o sea, la certificación, tanto de sistemas de gestión, a través, referenciándolos a normas internacionales, como certificaciones de producto. Después, también tenemos una amplia experiencia, tenemos un centro de formación, en el que damos, pues, todo lo que es cursos sobre evaluación de la conformidad. Y después, también tenemos un importante catálogo de publicaciones y normas de carácter nacional e internacional que, pues, que también tenemos a la venta para todos nuestros clientes, ¿no? Sobre todo, en eso, nos encargamos, estamos en la sociedad, pues, con ese fin de generar confianza entre las partes, ¿no? Y estar dispuestos a aquellas organizaciones, a través de auditorías, de inspecciones, verificar que se cumple con determinados aspectos y, así, poder, en esa evaluación independiente, de tercera parte, demostrar que una empresa cumple, como es este caso, Serunión, con un protocolo frente al COVID. Qué bien. Oye, ¿y cuál es el proceso que se ha seguido para que AENOR certifique que las medidas implementadas en los espacios de comedor son 100% seguras, me gusta decir, para prevenir el contagio de COVID-19 y tanto en las cocinas, además, como en los comedores, ¿no?, con los protocolos? Bueno, desde AENOR, al inicio de la pandemia, estuvimos trabajando muy… haciendo un seguimiento muy exhaustivo de cómo estaba dándose las cosas, la situación epidemiológica, y creamos un comité de expertos, el que tengo el honor de formar parte, y empezamos a trabajar en lo que eran los protocolos frente al COVID, ¿no? Queríamos ver cuáles son esos aspectos fundamentales que deberían de tener las organizaciones y cumplir con ellos para generar esa confianza, esa seguridad, ¿no?, de que estábamos entrando en una zona segura, ¿no?, en el que el riesgo al contagio era el mínimo, ¿no? ¿Cómo lo hemos podido… cuál ha sido el proceso, ¿no?, de certificación, en el cómo hemos verificado que realmente se cumple. Por una parte, haciendo una primera fase documental, viéndose el protocolo, que cumple con toda la normativa, la parte… las recomendaciones a nivel nacional e internacional de los principales organismos de reconocido prestigio, pues, que estuvieran teniéndose en cuenta, y después una segunda fase en la que, viendo que se cumplía con esa normativa, en la que hablábamos de temas, pues, como pueden ser el aforo, ventilación, distancia de seguridad, equipos de protección, etcétera, ¿no?, todo lo que estamos viviendo también nosotros en el día a día, esas después íbamos in situ en esa segunda fase a visitar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Serunión, hemos visitado más de una veintena de centros por toda España, en el que, por supuesto, destacaban también los comedores, ¿no?, entre todas las actividades que organizan. Y no solamente con eso se conseguían las certificaciones, sino que hacemos auditorías también de seguimiento, ¿no?, de manera que trimestralmente, pues, vamos yendo con una muestra representativa y verificando, pues, que se sigue cumpliendo con esas medidas, ¿no? Caramba, qué gran trabajo. ¿Y por qué es tan importante obtener esta certificación, Lucía? Bueno, sobre todo la certificación lo que buscamos es generar confianza entre las distintas partes, ¿no?, desde AENOR queremos, con nuestra experiencia, verificar que realmente esos puntos clave se están trabajando en las empresas y generar esa seguridad, ¿no?, y de cara también a la recuperación, a la activación de la economía. Vemos que verificamos no solamente que se cumple con la normativa, sino con las mejoras prácticas sectoriales, ¿no?, en ese análisis de riesgos. Entonces, pues, bueno, aquellas organizaciones que obtienen el sello AENOR de protocolo frente al COVID es porque realmente han cumplido con esas mejores prácticas y con esos aspectos. Y, además, no solamente cumplen, sino que se ha verificado que realmente el personal está formado, que hemos ido a esos centros y in situ se ha podido verificar, ¿no?, que se tiene… Entonces, pues, bueno, genera, yo creo que confianza, ¿no?, esa tranquilidad de… Tanto para empleados como para usuarios y clientes, ¿no?, que se cumple con esas medidas y que, al menos, el riesgo a contagio es mínimo, ¿no? Nosotros desde AENOR siempre hemos hablado, intentamos evitar ese… Muchas veces ha hablado COVID-free, no creemos que el virus puede estar ahí, ¿no?, pero sí que estamos viendo todas las medidas para que si estuviese presente el riesgo de contagio fuese el mínimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, creemos que… Por eso es importante, ¿no?, el generar esa confianza que en estos tiempos con tanta incertidumbre es fundamental. Totalmente, Lucía. Oye, y por último, ¿podrías trasladarnos algún mensaje o algún consejo para las familias que nos van a estar escuchando? Yo, sobre todo a las familias, me gustaría, después del trabajo que hemos estado siguiendo durante este año… Bueno, hace ya un año, ¿no?, de estar conmigo. Trasladarle un mensaje de tranquilidad y de confianza, es decir, el obtener el sello de AENOR y en el caso, por ejemplo, de Serunión, que lo conozco bien de cerca, tienen todas las medidas, es decir, han trabajado en, desde un primer momento, tener todas esas medidas e implementarlas en todos sus centros y ahí es donde desarrollan su actividad de comedores, bueno, en los comedores escolares. Cumplen con la normativa, es decir, tienen… Se establece esas distancias de seguridad, esos flujos de entrada, la ventilación y no solamente de manera general, sino que adaptada a cada centro, ¿no? Porque un colegio es distinto a otro, ¿no? Las entradas son unas, el espacio, los metros cuadrados y hemos podido verificar que se adaptan, ¿no? A través de una metodología dinámica basada en la evaluación de riesgos han podido ir estableciendo esas medidas de seguridad y sí que hemos verificado que el personal lo tienen formado y que, bueno, que han hecho todo en sus manos para establecer esos comedores seguros, ¿no? Ese lugar seguro en el que creo que pueden estar los hijos de… Bueno, nuestros hijos con tranquilidad, ¿no? Sin riesgo a que su salud se vea dañada, ¿no? Qué bueno, qué bien, Lucía. Pues muchísimas gracias. Gracias. Doy paso también ahora a May del Pellejero. Hola. Seguimos contigo. ¿Qué tal, May del Pellejero? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy os lanzo cuatro preguntas como experta en nutrición y dietética. Oye, antes que nada, ¿qué relación hay entre salud y nutrición? Bueno, a ver, antes de explicar cuál es la relación entre salud y nutrición, creo que es importante que expliquemos cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición, que quizás esto tampoco está muy claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es la alimentación? La alimentación en sí es la acción mediante la cual nosotros aportamos alimentos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, ¿vale? Y estos alimentos que nosotros estamos aportando contienen unas sustancias que son los nutrientes, ¿vale? Entonces, estos nutrientes son necesarios para nuestro cuerpo para mantener la salud y prevenir ciertas enfermedades. Esto es lo que sería alimentación, por un lado. Por otro lado, ¿qué es la nutrición? ¿Cuál es la diferencia? La nutrición es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo aprovecha esos nutrientes que nosotros hemos aportado a través de los alimentos, ¿vale? Y los utiliza para desarrollar funciones básicas que necesitamos como seres humanos, como son cubrir nuestras necesidades energéticas, formar y mantener nuestras estructuras corporales, regular los procesos metabólicos y prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición, ¿vale? Entonces, viendo lo que es alimentación y viendo qué es nutrición, podemos ver muy claramente que la relación entre nutrición y salud es una relación totalmente directa, ¿vale? Porque a través de estos nutrientes que nosotros estamos aportando a través de los alimentos, nuestro cuerpo sigue manteniendo la salud y además nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades. Por lo tanto, es muy importante la correcta alimentación y que toda la nutrición, pues bueno, se siga manteniendo para mantener nuestros niveles de salud. ¿Y por qué es tan importante que los niños y las niñas coman de todo? Siempre insistimos, ¿no? Hay que comer de todo. Sí, pues tiene una explicación, claro que sí. O sea, no decimos esto por decirlo. Tiene una explicación, tiene una explicación científica, de hecho. Para que nuestro cuerpo pueda seguir manteniendo esta salud que acabamos de explicar, es importante que nosotros le aportemos todos los nutrientes que existen en la naturaleza. Y la única forma de poder conseguir todos estos nutrientes es que comamos de todo, es decir, que nuestra alimentación sea lo más variada posible. ¿Por qué? Pues porque unos alimentos tendrán unos nutrientes determinados y otros alimentos tienen otros nutrientes distintos. Entonces, la única forma de poder conseguir todos ellos es que comamos una alimentación totalmente variada. Pero dentro de que la alimentación también, o sea, debe ser variada, también es importante que sea equilibrada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Porque muchas veces sí que es verdad que oímos, oye, alimentación equilibrada, ¿pero qué significa alimentación equilibrada? Pues significa que aquellos alimentos que nos aportan nutrientes que son más saludables para nosotros los debemos consumir de forma diaria. Sin embargo, aquellos alimentos que nos pueden aportar nutrientes menos saludables los deberíamos consumir de forma ocasional. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues una buena herramienta nutricional es la pirámide de los alimentos, que además todo el mundo la conoce y está al alcance de cualquier persona. En esta pirámide están representados los alimentos en la base que tienen que ser de consumo diario. Y en la parte alta de la pirámide, en la cúspide, están representados los alimentos que deben ser de consumo ocasional. Con lo cual, siguiendo esta simple herramienta, que es la pirámide, nosotros podremos conseguir una alimentación totalmente variada y además consumirla con unas frecuencias adecuadas. Parece fácil, sí. ¿Y por qué, en cambio, hay veces determinados alimentos que causan, vamos a decir, un mayor rechazo infantil? ¿Y cómo podemos abordarlo a los comedores escolares? Porque esto es un gran reto. Un gran reto. Sí. A ver, es verdad que hay algunos alimentos que ya simplemente por el sabor que tienen causan más rechazo infantil, o sea, causan más rechazo dentro del público infantil que dentro del público adulto. Por ejemplo, un ejemplo, un grupo de alimentos que todo el mundo conoce que causan rechazo son las verduras o el pescado, mismamente. Y es por el sabor, porque el pescado, pues sí que es verdad que tiene un sabor muy característico, que tiene más sabor a mar. Entonces, quizá tienen más rechazo dentro del público infantil. Luego hay otras causas también que pueden ser motivo de rechazo, que es, por ejemplo, que quizás si estos alimentos no se consumen de forma habitual dentro de la familia, pues luego cuando los niños los ven en el comedor escolar, pues no están habituados. Entonces, al principio les puede costar un poco. O puede haber otras causas, pues como pueden ser sociales o culturales. Pero sí que es verdad que nosotros, como expertos en comedores escolares, no solamente planificamos menús que sean nutritivos, que sean variados y que sean equilibrados, sino que también uno de nuestros objetivos principales es enseñar a comer a los niños. Es esta materia en educación nutricional, que también es tan importante como diseñar menús equilibrados. Entonces, un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros es nuestro proyecto Real Fish, que nosotros estamos poniendo en marcha además este curso. Este proyecto no es más que un programa que va dirigido a cocineros y que además, hoy está liderado por el chef Sergio Fernández y por la excelencia operacional. Y su finalidad es, pues que todas estas recetas de pescado que nosotros habitualmente hacemos, se perfeccionen y se hagan recetas más sabrosas para los niños, más innovadoras, y que de esta forma los niños aprendan a comer pescado y que lo introduzcan dentro de su dieta habitual, no solamente cocinado de las formas tradicionales que ellos conocen, sino que también podemos comer pescado de otras formas. Así lo introducimos también en los niños y ellos aprenden también otras formas de comer. Interesante, Mayder. Gran proyecto Real Fish. Oye, ¿qué consejo te gustaría darle también a las familias para acabar? Bueno, el principal de todos es que apuesten por una alimentación saludable, pero ya no solo para sus hijos, sino para ellos también, que toda la familia lleve una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque tanto a corto como a largo plazo nos va a traer unos efectos muy positivos. Y ya no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Con lo cual, este sería como el principal consejo que nosotros podríamos dar a todas estas familias, que apuesten por una alimentación saludable porque va a ser muy beneficioso para ellos. Y bueno, luego otros consejos que también creo que no deberíamos olvidarnos en el pintero, es que dediquen tiempo de calidad a comer todos juntos. Yo creo que quizás por el estilo de vida que llevamos, la rapidez con la que vivimos, hemos olvidado el comer todos juntos, en familia, dedicar tiempo de calidad a ese momento. Es importante también que el proceso de cocinar, que lo hagan junto a los hijos también, que colaboren en la elaboración de esas recetas, porque de esa forma ellos también se sienten partícipes. Pues oye, desde el momento que vamos a la compra en el supermercado, en la elaboración de los platos, de las recetas, en luego comer todos juntos y disfrutar de ese momento, y también que disfruten de la comida en sí. Porque hemos hablado que la comida es alimentación, es nutrición, es salud, pero la comida también es placer. Y creo que eso no se nos debe olvidar tampoco. Absolutamente, Mayder. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nos ha quedado claro que los comedores escolares son espacios seguros y saludables, muy sanos. Muchas gracias a las dos por participar hoy en este foro experto y por apoyar a Ser Unión, a cuidar de los niños y de sus familias. Muchas gracias a los dios. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!